¿Qué es el Chavismo? Bueno, ese legado de Chávez que viene del fondo de la pocilga, del fondo de las letrinas de la historia venezolana, bueno, ese legado de Chávez que es extirparlo, ese es nuestro plan, es el plan de los repúblicos, es el plan de hacer no un nuevo gobierno, un nuevo estado para por décadas y décadas extraer y erradicar, erradicar quiere decir sacar de raíz toda la herencia adeco copellana partidista. Partidista, chavista, castrista, izquierdista, socialista, populista, toda esa mugre hay que sacarla. Por fin, puede decirlo, porque en Venezuela eso no se podía decir antes. No se podía decir. Ah, tú no eres adeco, te envainaste. Tú no eres compañera, ¿cómo? No soy adeco, ni soy llano. Tampoco soy socialista. Tampoco soy partidario de un estado de 2, 3 millones de empleados que reparten. La razón para convertirnos en defensores de un estado pequeño, barato, con mínima carga de impuestos y abierto a la masiva inversión extranjera y a la inversión privada para rescatar la economía de libre intercambio, de libertades personales, etc. La razón fundamental, mis amigos, es que se acabó lo que se daba. A ver, entendámoslo. Si usted quiere una ventaja social, tiene que buscar primero quién la va a pagar. Antes la pagaba el petróleo. Se acabó el petróleo. Las vidas se las robaron. Los impuestos. El IVA. El estado es poderoso porque tiene IVA. No, no hay IVA porque no hay consumo. Hay un consumo mínimo. Tenemos un país muerto de hambre. Entonces aquello de educación gratuita, educación de IVA, ¿cómo se llama? Es autopista. Todo es el estado, el estado. Y la burocracia, ¿cuánto hay para eso? Y 15 y último, y dame lo mío. Y mi crédito, y mi vuelve. ¿Cómo se llama? Mi crédito que no pago porque me lo da el gobierno. Y mi casa. Y además es que no hay quien pague eso, mis amigos. No hay más. Se acabó la dádiva. Por fin entonces, por fin nos ocurre la desgracia, pero bienaventurada desgracia, de que debemos costearnos nuestra propia vida. Hay que trabajar para ganarse la arepa, y hay que trabajar para ganarse la educación, y hay que trabajar para ganarse la salud. Bien. Hay entonces algunas cosas que el estado deberá ayudar. Es un hecho que deberíamos, si tenemos un bolívar de ingreso, hay que pensar seriamente en por lo menos tres cosas. ¿Cómo invertir ese bolívar en educación, en salud y en combate a la delincuencia? Que es un fenómeno nuevo. Nos han hecho, todavía no lo hemos recibido, pero nos van a hacer heredar un estado delincuente, una masa delincuente, dos, trescientos, cuatrocientos mil malandrines, malandros, asesinos, torturadores, ¿cómo se llama? violadores de toda clase de bicharracos o de lampa social, hasta una especie de, ya yo lo hablaba en muchas oportunidades, una especie de, más bien una subespecie criminal en Venezuela, los que pican en pedazos, los que matan allí. Esas imágenes repugnantes que nos han acostumbrado a ver en esos videos caseros, donde un tipo va y tortura a una mujer, la aguasa y el público. ¿Qué es eso? Bueno, esa zampa animalizada, que es masiva en Venezuela, hay que erradicarla. Podemos pedir plata prestada, podemos hacer muchas cosas para dotarnos de los recursos necesarios, pero esa zampa hay que eliminarla, porque si no, no podemos ser un país civilizado. Hay que eliminar a la educación. Educación habrá, sí, toda la que podamos, primaria, secundaria, y ya hay que empezar a exigir. Usted para ir a la universidad tiene que merecer ir a la universidad. Tiene que tener, como se llama, unos promedios determinados, unos exámenes que hay que rendir. O sea, no tomamos alguna elemental racionalidad, chicos, para tener acceso. Si usted está enfermo, usted debe tener, digamos, acceso directo a un sistema de salud primaria e incluso de operaciones, de emergencias. Todo eso perfectamente puede ser gratuito, pero entonces es lo principal de para qué se paga impuesto. Pero eso, chicos, de regalar y regalar y regalar, eso se acabó, porque lo poco que haya tiene que ser para salud y educación y seguridad, para más nada. No hay plata para hacer una carrera armamentista con Colombia. Eso no va más, señores militares. No hay plata para construir autopistas y carreteras. Y necesitamos autopistas y carreteras. Pero esto hay que hacerla con compañías privadas. Y tiene entonces que haber peajes, que serán todo lo caro que cuesten las benditas autopistas para ser pagadas en 15, 20 o 30 años. Petróleo no hay, no hay ni gasolina. Ah, vieron lo que era tener gasolina gratis. La vieron la diferencia con ahora pagar uno y hasta dos. Hay gente que paga hasta cinco dólares por litro de gasolina en Venezuela. Bien, cuando podamos restablecer el circuito de la producción y comercialización interna de combustible y gasolina en especial, va a tener que acostumbrarse los venezolanos a que, como ya no hay PDVSA, se acabó. Ya no hay petróleo gratuito. Se acabó la manguango. Hay que pagar el precio que se paga en Colombia o en Miami. Porque así sí se puede producir petróleo rentable y que el Estado, digamos, pueda administrar una vasta red de acuerdos con empresas privadas que produzcan eso. ¿Y por qué nos interesa que se reconstruya la industria petrolera, la economía petrolera? Porque puede ser una fuente de ingreso, pero no del Estado como empresa, sino del Estado como perceptor de inversiones, perceptor de impuestos, perdón, nacida de las inversiones del sector privado, nacional e internacional. Esos tabús que había en Venezuela de que podía haber inversión, pero extranjera no podía ser nacional. ¿Qué disparate es ese? Que haya incluso compañías que salgan todas a bolsa de valores en Venezuela o en el extranjero a tratar de conformar un capital que con absoluta libertad el Estado venezolano pueda dar concesiones. Miren, mis amigos, concesiones significa una cosa distinta. A propiedad. La propiedad se relativiza cuando tú das una concesión. Si se hacen concesiones por 20, 30, 50, 100 años a determinadas empresas, les das un privilegio. Privilegio que hay que pagarlos, por supuesto. Y ustedes pagan el privilegio por usufructuar tal o cual zona de explotación petrolera. Y después vienen los impuestos. Tienen que pagar impuestos. Por supuesto que tienen que pagar impuestos. Y el Estado puede reunir una masa interesante de recursos. Pero estamos hablando de 6 o 8 años más adelante. Porque inicialmente hay que hacer una inversión de 50, 100, 200 mil millones de dólares para recuperar un potencial de producción petrolera del orden de los 4 millones de barriles que pudimos haber tenido. Pero Chávez acabó con esa vaina. Con Ramírez y compañía. Y los chafarotes estos de Maduro que lo que hicieron fue saquear Pedevese. Esa explotación del petróleo, lo que vemos es de las minas, de las tierras raras. Hay infinidad de oportunidades para extraer una plusvalía de la tierra del suelo venezolano, de las industrias que puedan desarrollarse con capital privado. Porque el gobierno no puede volver a invertir sino en lo estrictamente necesario para la salud, la educación y la seguridad de personas y familias. De forma tal que todo lo demás deberá quedar privado. Será privatizado. Pero no es porque hay una voluntad neoliberal que no se caen a que inventan los tontos estos. Fabricante de esa leyenda según la cual no sé quién es el que debe financiar. Los ricos, que paguen los ricos. O que paguen la empresa, que paguen. Nadie va a meter un bolívar en Venezuela si no le das la oportunidad de ellos ganar. Les puedes poner impuestos. Si ganan, si no ganan, ¿cómo están a pagar? Y la gente no tiene derecho automático a que le den de todo. Tiene derecho a aquel que trabaja y que entonces se hace sus propios ahorros y hay fondos de pensiones privados. Y se acabó aquella manguando de la ley contra despidos y modificados que hacía imposible que nadie invirtiera un bolívar, chico. Con unas leyes laborales que se efectivamente acabaron. Ahora, eso es un atentado contra la clase obrera. Les tengo una noticia. Se acabó la clase obrera. No hay clase obrera. No hay. Búsquenla. ¿Dónde están? Ah, la sacrificada empresa petrolera. Ya va. Los que quedaron ahí, que se disfrazaron de rojo, mira, se llevaron. Dirigido por los gerentes rojos. Y la, ¿cómo se llama? Y los de Sidor, ya va. De los propios chavistas, que eran los que volvieron a privatizar Sidor, perdón, a nacionalizar Sidor. Yo recuerdo hace 6, 7 años una cifra, hasta del propio Diosdado Cabello. Allá había X, no sé, un millón, dos millones de toneladas. Y se producían con 700 obreros, con 7 mil obreros. Ajá. Y había en ese momento que dijo Diosdado la cosa, 18 mil obreros. Se producían toneladas. Sí, 30 mil toneladas. Una cosa que era una miseria. Bueno, se le era en ese chavista y de Diosdado en particular, para haber hecho de Guayana ese escombro industrial que es actualmente. Amigo, todo fue destruido y todo va a ser reconstruido si tenemos una economía sana con una moneda sana. Y para tener una moneda sana, tiene que haber mínimo una caja de conversión, que es algo así como puedes gastar un dólar si has ganado un dólar y tienes atesorado un dólar. Entonces, tú puedes tener un billete que circule a nombre de ese dólar, pero lo que no puedes tener es un billete que pueda valer dos o tres dólares porque hay dos dólares de los tres que sobran. Hay dos dólares que se devalúan. Hay dos, hay una emisión inorgánica, se llama eso. Entonces, tendremos la moneda que tengamos, hay que respaldarla por la ganancia en las relaciones internacionales del comercio venezolano. Tú solo puedes monetizar lo que te quedó como superávit, lo que te quedó como ganancia de tu mercado, de tu relación comercial con el mundo. Todo esto para decir que a lo mejor tenemos que más bien irnos a la dolarización completa y total. ¿Qué creen ustedes que es la dolarización? Lo que ya funciona. De hecho, solo que nada oscuro. Todos los dólares se venden en la calle, no son banqueros buchones. Y el pueblo pobre ganando dólares contados en un parquero, en una, digamos, la gente gana en dólares y entonces gasta en dólares, compra en dólares. No se trata de dólares para modegones, se trata de dólares para hacer del consumo normal de la gente ganado en dólares y gastado en dólares. La compra y la venta es en dólares. Bueno, así sea dolarización. No si son los chavistas nomás los que tienen los dólares o los sinvergüenzos, los lacayos allí de la MUT, los que tengan los dólares. Amigos, una economía dolarizada es esto sin el chavismo. Es decir, esto quiero decir, la compra y venta de productos y la oferta de servicios y de vengar salarios por servicios y por lo que vendas, etcétera, y que ganes en dólares y percibas dólares. Entonces, se vale hablar de dolarización, pero dólares con maduro para el Alzheimer y para el Tivulay, para la FARC y dólares para blanquear la droga, blanquear los capitales de la droga. Ese es otro fenómeno. Eso no es un país soberano que tiene una moneda que la respalda y la tiene saneada para usufructo de la población que crece en necesidad de servicio y que tiene capacidad para emplearse y para consumir mediante una moneda sólida y que todos aceptemos. A ver, mis amigos, este cambio drástico en la economía y en la sociedad venezolana y para empezar en el propio Estado venezolano, solo podemos hacerlo si hay una verdadera revolución. Chávez se llenó la boca y todos los venezolanos hablaron de vida durante años y años de la revolución y la revolución. Y la revolución nunca llegó. La que hubo fue una contra revolución contra la sociedad, contra los habitantes. Lo que hubo fue una etapa de fascismo de izquierda, lo que hubo fue no soporto esa palabra dice Pía Guevara Manosal. Efectivamente es una palabreja insoportable porque se hizo sinónimo de atropello, de sanguinarios, de burócrata, se hizo sinónimo de plan de Estado. A eso no me estoy refiriendo. Yo me estoy refiriendo, póngale el nombre que quieran, a lo que pudiéramos llamar un Estado revolucionario. O sea, cuando usted tiene una situación y la hace estallar y viene y nace otra situación, ese tránsito de una cosa a otra es lo que está ocurriendo. Está estallando todo lo que había y lo nuevo no lo tiene. Hay que construir lo nuevo. ¿De dónde, con qué materiales vamos a construir lo nuevo? Muy difícil que sea con los detritos del chavismo o los detritos de la economía socialista esta o la estupidez del estatismo a ultranza en materia de minería, de economía petrolera, etcétera. Todo eso tiene que saltar por los aires. Toda la costumbre del estatismo socialista venezolano, adeco, copellano, chavista, debemos ser capaces de apartarlo masivamente. Los republicanos, la separación de poderes, los derechos ciudadanos, los derechos a elegir y ser electos. No es de cogollos partidistas clientelares, es de los habitantes venezolanos que pueden y deben concursar o estar, digamos, al día en sus derechos y ejercer esos derechos a condición de que paguen impuestos, de que colaboren, de que trabajen, de que participen en la economía real, que participen de alguna manera en la generación del producto social del país. Es decir, porque no se es habitante para robar o para saquear o para parasitar. No se es fácil ser habitante de un país. El nuevo habitante de un país para tener derechos debe tener primero deberes. El nuevo habitante de Venezuela en un estado nuevo, en un estado repúblico, en un estado republicano, si quieren llamarlo así mejor, es un estado entonces que da derechos a cambio de deberes. Es un estado que da acceso a determinados servicios siempre y cuando haya quien los pague. ¿Y quién los va a pagar? Probablemente el que va a usurparlos. No todos pueden pagarlos. Entonces, los que puedan pagar deberán pagar. ¿Y los que no puedan pagar qué hacen? Están garantizadas algunas cosas estrictas, digamos, de estricta base elemental de derechos sociales, pero los derechos sociales tienen que saber siempre que alguien tiene que pagarlos. Y si no hay petróleo y si no hay papá PDVSA y si no hay mamá minas y si no hay mamacidor, aunque realmente empresas de industria guayana lo que dan era pérdida siempre. Es una gran beca para no sé cuántos burócates y no sé cuántos sindicalistas. Ahí los obreros que trabajaban hacían una tarea cada vez más cuesta arriba con cada vez peores condiciones de trabajo, demenciales calidades de trabajo absolutamente de depravada, digamos, ruidos, condiciones ecológicamente inaceptables. Sin embargo, bueno, muchos araganeaban allí también. El trabajo de un obrero se lo repartían tres o cuatro y fue entonces ese fenómeno que los que producían cinco o seis mil obreros llegaron a ser producidos por dieciocho mil y tampoco producían lo que habían producido los cinco o seis mil. Bien, el problema es el matraqueo constante de esos parásitos oportunistas politiqueros y sus compadres. Por ahí va la cosa. Fía Manosal. Entonces, ¿cómo rehacer el Estado? ¿Cómo rehacer la economía? ¿Cómo rehacer la moneda? Mis amigos, es hora que empecemos a pensar que estas soluciones no vienen del chavismo, maturismo, cartrismo, socialismo, tampoco vienen de la de de los copellanos, de todas esas fuentes de tesis socializantes que es la MUT y que son estos personeros, pues los puras allí, la católica y toda esta gente que venga a proponernos que el Estado venezolano debe garantizar lo que pueda un Estado eficiente recoger entre sus propios habitantes, que debe devolverlo a los habitantes en forma de asistencia merecida por los verdaderos productores. Entonces, dice Pia que vamos a proponer Unión y Amor. Bien, nosotros lo que estamos proponiendo es un cambio drástico de país, Estado, de economía, un cambio drástico en el manejo de la moneda, de los rurales, un cambio drástico en el manejo del mundo empresarial, de las reglas laborales. Todo eso es que ha cambiado. ¿Por qué? Porque se acabó los chavillos. Se acabó. Entonces, esa lucha tonta de creer que debemos volver a la cuarta o volver a la vieja democracia. Y éramos felices y no lo sabíamos. Dicen casi en toro de llanto. Nah chicos, eran felices algunos, muchos no lo eran. Y todos fuimos desgraciados. Desgraciados en el sentido de que nos quitaron la gracia de pertenecer a la tierra de gracia. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hay que construir? Los repúblicos proponemos nuevos que no se conocen en Venezuela. Se acercó un poco Gómez y se acercó un poco Pérez. Esas son las únicas dos oportunidades en las que hubo cierto enfoque liberal en la economía, fortaleza de la empresa privada, poca corrupción. No estoy hablando que no había. Hubo muchos perimenistas ladrón y muchos gómezistas también ladrón. Pero, chicos, no llegó a esos niveles de obscenidad que se vivió con Adey Copay y el mundo ya del acabose de la corrupción que es la plaga miserable. del chavismo madurí. ¿Cómo salimos de la moda y la interinata? No se preocupen por eso. ¿Usted sabe dónde está la raíz para echar a toda esta gente? Vean las movilizaciones de estos últimos días. Ustedes contaron las banderas de voluntad popular o de primera justicia, las banderas verdes, las banderas blancas. ¿Usted no ven que hace poco esa masa de personas en el estado más chavista del país que el estado con el estado Vargas? ¿Usted no ven que la gente no saca la bandera roja porque debe darle vergüenza sacar la bandera roja? Esos eran los chavistas hace poco. Eran los adecuos y copellanos de antes, masistas, etc. Entonces, se olvidaron de las banderas verdes y verdes y ¿cómo se llama? Hasta de convergencia el partido Caldera que no ya la cumplirá. Bueno, muy bien. Ya no son de los viejos partidos, eran entonces el PSV y entonces en la pugna cuando la gente vio que los de la MUT querían, primero los tías de la Vultad Popular, los adecuos, querían volver a renovar todo, entonces empezaron a sacar banderas de eso. Cuando constatan que el viejo tinglado de partidos es otra estafa, no sacan más las banderas y todas estas movilizaciones habiéndose demostrado hasta el hartazgo que son agentes del Madurín, entonces no salen las banderas de la MUT a la calle, ni las adecas ni las copellanos. El desafío nuestro es vayan y saquen las banderas, los van a sacar a pedrada de la MUT. No hay chance para volver, no es que no tengan el derecho, en un gobierno de repúblicos tendrán el derecho a andar disfrazados de rojo de amarillo, pueden beber, pueden andar disfrazados guacamayas y les da la gana, pero el país tiene que marchar con la asepsia de sí, tiene que marchar sobre la base de que el símbolo, su bandera nacional, su escudo con el caballo para acá, su himno, son los símbolos de la República de Venezuela. No somos bolivarianos, no porque no respetemos la memoria de Bolívar, sino porque es una estupidez ponerle a un país, país bolivariano, país mirandista, o país comecista o país chavista. Si es la misma patente, al que usted ponele un término que signifique el endiosamiento de una persona, no hay Estado bolivariano sin Estado chavista, porque es una unidad. Para poder respetar a Bolívar, quitemos por favor la identidad de una república con algún nombre por más prodigioso que haya sido su papel, incluyendo Bolívar. La república de Venezuela es la república de Venezuela. Punto. Y la habitan los venezolanos y sus partidos no gobiernan. Gobiernan los ciudadanos que tendrán instituciones de ciudadanos. No puede ser los cogollos partidos. Usted como que está contra la política y los partidos. Volvamos a hacer la estupidez de dividir a los venezolanos entre partidos políticos para entonces competir los cogollos en cada uno de esos partidos para robarse lo que, digamos, tenga el Estado bajo su control una vez que ganen las elecciones. No queremos elecciones. Esto es grave lo que estoy diciendo. Yo lo sé. No es muy popular. Elecciones va a haber dos, tres, cuatro, cinco años, no sé cuándo, cuando sepamos elegir. ¿Y cuándo es que sabremos elegir? Cuando haya nuevas propuestas políticas basadas en la separación de poder, en que se eligen diputados a los ciudadanos, no a los del cogollo de Bernabé Gutiérrez o el cogollo de Leopoldito, el cogollo de Caprilito, ni las ventas, ni la cuota del secretario general, ni el partido de los verdes, de los amarillos, de los rosados. Esa vaina tiene que acabarse, porque eso fue lo que nos llevó a hacer. Se trata de salir del desastre, hay que salir de todas esas mismas porquerías que nos trajeron al desastre. Partidos habrá, por lo que habrá, pero no pueden tener el derecho que tenían antes, menos en esta última etapa de gangrena del Estado de partido. Usted no ve que lo que teníamos era un Estado que nos sentaba partidos políticos, no a los ciudadanos. Bueno, ese país de los partidos políticos hay que apartarlo. Necesitamos un país de república, de un país de, ¿cómo se llama?, instituciones, porque no puede haber clientela política. Si usted es ciudadano, usted tiene derecho como ciudadano a elegir y a ser electo, no porque sea de un cogollo determinado. ¿Y cómo va usted a salir entonces de las ideologías a las que tiene derecho la gente? Bueno, dígame cuál, porque todas estas pusieron la cagada durante 22 años, 21 años. No solo la, no solo era toda la herencia perniciosa de la Cuarta República. Ustedes no se acuerdan de que aquí cuando menos hubo partido fue que el país pudo, digamos, ser un gobierno más o menos eficiente y aún así, aún así se echaba a perder al poner una sigla como lo hizo Pérez Mínez con tu, ahí era que se llamaba. Si usted le agrega partidos, usted tiene ya un problema, tiene que ser varios partidos. Si tiene varios partidos, entiende que darle unos privilegios que no deberían tenerlos, porque los partidos no pueden tener privilegios mayores a los que tienen sus propios habitantes. Entonces, este es un rediseño y ya va, yo no estoy declarando aquí que eso es así porque a mí me da la gana. Eso hay que discutirlo, hay que hacer una nueva constitución, hay que hacer unas leyes sobre ese terreno, ese tema de los partidos, sobre cómo elegir, sobre cómo respetar y los electos qué hacer para que no sean agencias clientelares de partidos y de, cómo se llama, y de camarillas y de malandrines. nosotros no podemos seguir con esta maldición del partidismo en la administración del Estado. La educación tiene que ser despartidizada, la salud despartidizada, la administración del Estado, la economía, por supuesto, hay que sacar la óptica de los partidos, de la economía, de la moneda, de las universidades, de la salud, de la educación, de la producción, toda, porque tiene que ser un país de instituciones, Dios mío. Es difícil entender esto. Bueno, esa es la visión de los repúblicos, mi amigo. En Estados Unidos hay una dosis de partidos, en Francia también, pero la república, la república consagra la separación de poderes y toda la vida del país gira en torno a instituciones. Por ejemplo, en Francia o en Estados Unidos, usted ve, por ejemplo, los condados, las alcaldías, este, impropiamente, hasta en España hay alguna identidad, digamos, del ciudadano. En España ya está podrida con las benditas autonomías y los partidos políticos dominando. Están acabando con España los benditos partidos políticos también allá. Pero antes había una especie de sentimiento de que trabajaban para un país. Ahora no, ahora ya caben más los bichos estos de Podemos. La plaga socialista ya se apoderó de España y está pudiéndose aceleradamente por el bendito morbo del partidismo y del socialismo y del estatuto. Eso, mis amigos, ya nosotros tuvimos todas las dosis posibles. Y el PP, por supuesto, era otra torta. Nosotros ya sufrimos todo eso. Nosotros venimos de retroceso, de la gangrena. Hemos ido recuperando un tejido sano que todavía no podemos exhibir como el nuevo músculo de la sociedad venezolana porque venimos de sufrir una gangrena masiva. Corregir eso, mis amigos, es corregir nada más y nada menos que todo lo que hay que corregir en la nueva etapa. ¿A qué nos pareceremos? Deberíamos parecernos a lo que quisiéramos nosotros ser. ¡Ay, que queremos volver a Leico Pair! ¡Ay, que queramos tan felices los que eran felices, los que robaban o los que eran favorecidos por las clientelas de Leico Pair y el MAS. ¿Sí? Pero no, una cantidad impresionante de personas que ya habían sido expulsadas de las clientelas y habían sido expulsadas de los privilegios. Sin embargo, había muchos privilegios que como los hicieron tan masivos y tan degradados esos privilegios, eran de todos, pero no había, por favor, no podría haber, no podría haber una real práctica del acceso a los derechos que nos eran, si no eran para todos, no puede ser de privilegio para usted. Por ahí alguien preguntó que cuando haré una charla con Acuaviva. No, yo no soy trampolín para andar haciendo publicidad de nadie, que se haga su propio espacio, que siga hablando, que lo está haciendo muy bien y pelea contra el mundo. Yo no voy a prestarme, perdónenme la terminología, pero el chivo macho lo escapa en una sola. Él entenderá de qué estoy hablando. No soy un puchimbol para el señor Acuaviva. Quiere defender sus tesis, que las defiere. Las redes son libres. Él haga su programa, yo le respeto su idea, pero yo no quiero tener nada que ver con este tipo de show, de pequeños espectáculos que tienen en las redes. Y eso me costará, ¿cómo se llama? Tomar distancia de quien haya que tomar distancia. Ahora, de una vez les digo, Repúblicos empezó a estar en el radar de la población venezolana. Empezamos, como es lógico, porque hayan tenido acceso a la libertad de información, a las redes sociales, etc. Nosotros estamos en el exilio venezolano, que es masivo. Se dice que ya podemos llegar a 6 millones. Se dice que ya podemos a 6 millones. Entonces, el país ya es representado por su inmigración. Si nosotros obtenemos el privilegio de representar el grueso de esa inmigración, mis amigos, estamos a meses plazo de también ser una importantísima fuerza al interior del país. por aquello que las familias se comunican, los vasos comunicantes, por miserable que sea la cobertura de internet, va a haber una opinión pública desde el extranjero que se comunica con la opinión pública al interior del país y seremos los repúblicos un referente importante. ¿Qué es lo que ofrecemos? Lo opuesto al Chavismo, lo opuesto al Partido de la MUD y todos sus dicharracos, ¿entiendes?, de las corruptelas estas que ha fabricado tanto la MUD como el Guaidocismo, los Guaidolobers, toda esta parranda de enchufados de la oposición rentable a Maduro. Nosotros no tenemos nada que ver, no queremos tener nada que ver. Con nosotros no hay soluciones parciales, ni de componendas, ni de acuerdos, ni de nada. Nosotros podemos ser muy amplios y sí queremos acuerdos con los que defiendan este tipo de propuestas absolutamente, tajantemente planteadas en el escenario de la ruptura con todos los vicios de la sociedad venezolana. Los repúblicos vamos a ser una corriente de primer orden. Podemos ser, si quiere, un tercer camino, una tercera opción distinta al gobierno y a esas oposiciones. Nosotros no somos ni el gobierno y su agente, ni esas oposiciones y su agente. Nosotros somos una propuesta histórica opuesta y distinta a toda esa luz. Por eso, el que quiera de verdad romper con el chavismo tiene que saber que hay que romper también con el Guaidolove, los Guaidolove y la Muti y todo eso que son agentes últimos de esa misma mugre chavista.